Martes y viernes a las 12 y a las 20 horas Toda la información departamental, social y cultural En Catebeca Noticias Los especiales de Catebeca Con los eventos culturales de nuestra provincia En una producción de Silvio Roberto Curvasier Por Catebeca, su televisión digital Día de la Francia Y también nos van a acompañar en el ingreso A cada uno de los dos campeones De la Sistema Campeón y Juegos De la Liga Nacional de la Comisión Y vamos a ir Vamos a ir nombrando a cada uno de los jugadores campeones Y por supuesto, el aplauso de todos ustedes Para recibir a cada uno de ellos Primero, uno de los adquieros Figura una promesa Sin dudas, en algún momento será adquiero de Primera División Agustín Ramoná Por dos de todas cosas, ellos son muy buenos grupos Más allá de titulares y suplentes Y un buen grupo En lo que se va realmente a tener éxito No está presente esta noche Pero bien vale Su agradecimiento Con ser parte de esta división reserva Fuerte aplauso para Miguel González González También otro de los adquieros Fuerte aplauso para recibir a Gabriel Alba Bueno, tampoco se encuentra presente Pero bien vale el aplauso Invitamos Este es el pano ¿Cuál es? ¡Gracias! 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 jugador, gran compañero también. Fuerte aplauso para Joaquín Alba. Vamos a recibirlo a Cristian Núñez. Un abrazo homenajeado también esta noche. Recibimos con un fuerte aplauso a Juan Ferreira. Es una gran persona, por sobre todas las cosas. Es un hombre que vino a colaborar y a cooperar con este club. Fuerte aplauso, Cebanita. Gran jugador, muy joven, gran promesa. Fuerte aplauso, Edito Rossi. Fuerte aplauso para recibir a Enrique Cáceres. Fútbolera, que le ha dado tanto también al Deportivo Mantero. También es un muy buen jugador de fútbol y además una muy buena persona. Recibimos a Rodrigo Cáceres. Fuerte aplauso, Emiliano Cáceres. Creo que nos va a presente el anuncio, pero bien vale aplaudirlo fuerte el aplauso para Leonardo Cortés. Otro de los jugadores de un pie, acaba de llegar en su trabajo, recién, fuerte aplauso para recibirlo, no quería perderse esta fiesta de campeones de la División Reserva del Deportivo Banquero, Agustín Godoy. Otro de los jugadores del Deportivo Banquero del Semillero, que promete que se es un buen jugador, pero será sin duda aún más fuerte aplauso para Daniel Díaz. Gracias. Luis Shepard Capoco, Franco Reina Me decido que este es el más veterano del equipo, pero sigue jugando, sigue aportando y yo lo he visto jugar, realmente juega muy bien. Fuertes aplausos para recibir a Matías Martínez. La gran cena de campeones del Centro Deportivo Banquero. Recibimos ahora a Franco Martínez. Santiago Rodríguez. Orchito Matías Cáceres. estos son los jugadores campeones del torneo de apertura de la liga nacional torneo de apertura 2016 los vamos a aplaudir a todos el torneo fuerte el buen grupo de jugadores la hinchada que siempre participa de ustedes que van a la cancha o que de alguna u otra forma colabora pero hay un responsable de estos jugadores así que recibimos a su director técnico Carlos Amiro Alcuna colabora con el de la división reserva colabora con el contexto de primera Hernán Luis y el rico y ahora sí vamos a despedir con un fuerte aplauso a todos los chicos de la batucada siempre estar cada domingo acompañando vamos a pedir a la batucada a ver acá adelante ahora sí todos aplaudimos todos cantamos un ratito a todos los chicos de la batucada a todos los chicos de la batucada ch wam los archive ad phi nuevos técnicos campeones de torneo de apertura de la liga regional de fútbol que lleva las effortes Héctor Sanchez de la comisión directiva de los cubogradores bienvenidos a la cena de los campeones y buen provecho ¡Bien! 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 Le vamos a pedir a la gente presente que se va a ser ordenado porque ya arrancamos con la comida, con la cena, hace frío, así que no tenemos que salir a bailar, así que si ustedes organizan, en un ratito, se arranca todo. Le vamos a pedir a la gente presente que se va a ser ordenado. Concepción de Uruguay, en ruta 39 y 42, pegado a estación de servicio, la mejor parrilla y la mejor música, no te quedes afuera. Sábado 1 de octubre del 2016, Gran Baile Familiar, en el Zoom de Herrera, a partir de las 21 horas, actuarán Omar Olivera y su conjunto, el Pirincho Entrerriano, la Banda Joven del Cuarteto, los Gauchos del Chamamé, los Reces del Volga, y además, el conjunto número uno de la provincia, Capelina. Capelina. Organiza Comisión del Club San Martín de Herrera. Habrá comidas rápidas y buen servicio de cantina. Entrada general, 80 pesos. Juguetes, juguetes, juguetes y más juguetes. De mí, a Multicosas. Tenemos autitos comunes y a radiocontrol. Camiones, pelotas de todo tipo, muñecas, cocinitas, tocadores, pianitos, juegos de mates, encastres, ladrillitos, coches de paseo y supermercado, patinetas, transformers, rompecabezas, juegos de mesa, computadoras, didácticos, musicales, todos los juguetes de la tele. Y Multicosas más. El 9 de julio, 1636, Concepción del Uruguay. El Ruso Tapas. Retificación de motores en general. Diesel, nafta o gas. Soldaduras en aluminio. Retificación de embragues. Prensado de mangueras hidráulicas. Y atención, señor agrícola. Trabajamos toda la línea de embriales, agrícolas y automotor. Respuestos para el agro en general. Todo en agro hidráulica. Crucetas y rodamientos. El Ruso Tapas. Ruta 39. Kilómetro 146. Concepción del Uruguay. Entraríos. Domingo 2 de octubre del 2016. Gran festival de jineteada. En el 123 aniversario de Villa Mantero. 12 tropillas. Montas especiales. Broche de oro. Desfile de agrupaciones. 58 mil pesos en premios. Homenaje a Jorge Perico Echemaite. Gran cierre musical con. Ilusión chamamesera. Omar Olivera. Y la presentación especial de. Los majestuosos del chamamé. Habrá un esmerado servicio de cantina. Asado con cuero y choripán. Auspicia e invita. Municipalidad de Villa Mantero. Mayoraz Pintos. Servicios inmobiliarios. Ofrece casas. Lotes. Loteos. Campos. Tasaciones. Contratos. Administración de propiedades. Vende. En pronunciamiento. Sobre ruta provincial 23. Loteo 7 soles. Terrenos. 125 mil pesos. Financiación. Vende. En San José. Casa a estrenar. Situada a solo metros de calle Ceturres. Vende. En Colón. Imperdible complejo. Con 5 unidades. A solo 300 metros del río. Sobre calle Paisandú. Leonardo Mayoraz Pintos. La profesionalidad hace su tranquilidad. Metalúrgica Bonin. En primero de mayo. Fábrica de tinglados. Galpones. Y estructuras metálicas. Trabajos sobre planos. En una muy buena terminación. Y en un excelente precio. Su consulta no nos molesta. Y recuerde. Si lo hace una vez. Hágalo bien. Metalúrgica Bonin. Estamos a una cuadra. De Piletas Municipal. En primero de mayo. Entre ríos. Constructora Los Nogales. Marcamos la diferencia. Fábrica de cabañas a medida. Trabajamos sobre tu propio diseño. Todas construidas sobre plateas elevadas. Compostes de quebracho. Equipadas con agua caliente. Luz y cerramientos en madera de primera calidad. Techos galvanizados color a tu elección. Acercate y visitanos en nuestra oficina de ventas. En Colonia Los Eibos. Ofertas Promo 1. Cabaña. Un dormitorio. Cocina y baño. Solo 199.460 pesos. Promo 2. Cabaña con dos dormitorios. Cocina y baño. A solo 240.870 pesos. Oferta Complejo Turístico. Incluye tres cabañas. 583.700 pesos. Martes y viernes a las 12 y a las 20 horas. Toda la información departamental, social y cultural en Catebeca Noticias. Los especiales de Catebeca con los eventos culturales de nuestra provincia. En una producción de Silvio Roberto Curvasier. Por Catebeca. Su televisión digital. Señor productor. Ganadero y tambero. Automotores San Antonio. Presenta para toda la región. Nueva mezcladora de rollos de pasturas varias. Con moledora de cereales incorporado. Véala en funcionamiento en Aldea San Antonio. Consúltenos sin compromiso. Automotores San Antonio. Casa Central en Aldea San Antonio. Teléfono 03-446-497086. Sucursal Gualeguaychú. Primera Junta 1023. Automotores San Antonio. Junto a la gente del campo. Río Uruguay Seguros tiene un objetivo claro. Más que grande, ser la mejor empresa de seguros. Hay días en que me creo un superhombre. Nunca es fácil estar a la altura de lo que se espera de uno. Rendir al máximo en el trabajo y de ahí a casa cenar en familia. Cruzar de punta a punta la ciudad para disfrutar de un picadito con los muchachos. Y los fines de semana pasar tiempo de calidad con los chicos y tener un resto de energía para la empresa que nunca descansa. Vivir en positivo, sin miedos. Y confiando en que todo irá bien. Hagas lo que hagas. Allianz te protege para que puedas desarrollar tus sueños y disfrutar la vida al máximo siempre. ¡Siempre! ¡Siempre! No time for losers. ¡Cos we are the champions of the world! ¡Suscríbete al canal! 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 Corazón, saltando, cantando, prendidos a los trapos, prezamos el alma en el tablón. Borracho, yo voy cantando, con mis amigos voy festejando un triunfo más. Loco, soy por mi trapo, te sigo a muerte por donde vas, porque la vuelta queremos dar. Borracho, yo voy cantando, con mis amigos voy festejando un triunfo más. Loco, soy por mi trapo, te sigo a muerte por donde vas, porque la vuelta queremos dar. Queremos dar. Somos llenos de historias, algunas que no perdonan y que pierden la razón. Borracho, yo voy. Borracho, yo voy festejando un triunfo más. Borracho, yo voy festejando un triunfo más. No me olvides, nunca dijo, un día me encuentra en gritos, a todo el corazón. Diez rochas en la mano, sus ojos llenos de chato y de pastillas Se llenó Era tanto lo perdido, imposible resistirlo Y sus ojos cerró, y así se definió Oh, 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 oh Y el día me lo he pensado, yo miré hacia el otro lado Solo para estar con vos y escuchar tu voz No, 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 no me dividas, no, 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 no me dividas, no No me olvides, no, no. No me olvides, no, no me olvides, no. Son fluyendo seis horas, algunas que no perdonan. No me olvides, no, no. No me olvides, no, no. Detrás de cada historia hay el dilema eterno de los sentimientos. Detrás de la balanza siempre quedan malos y buenos momentos. Quiero reconstruirme, quiero ser el bálsamo de mi pasado. Estar contigo a solas para descubrir que si me enfrento venzo al dolor. Si estás conmigo sigue el camino que marca mi voz. Quiero encontrarte y hacerlo mejor. Siente mi alma tranquila y en paz. Tengo la fuerza de la voluntad y el dolor. He vencido este dolor. Detrás de una mirada nace el juego cómplice de los secretos. Detrás de las raíces muere la distancia aunque estemos lejos. No dejes que me pierda en el vacío. No sueltes jamás mi mano. Reservo una caricia, un sueño por abrir y un corazón gastado por amor. Amor querido. Sigue el camino que marca mi voz. Quiero encontrarte y hacerlo mejor. Siente mi alma tranquila y en paz. Tengo la fuerza de la voluntad y el dolor. Ya aprendí de los errores del dolor. Dando siempre tiempo al tiempo. Sigue el camino que marca mi voz. Quiero encontrarte y hacerlo mejor. Quiero encontrarte y hacerlo mejor. Siente mi alma tranquila y en paz. Tengo la fuerza de la voluntad y el dolor. Siente mi alma tranquila y en paz. Tengo el camino que marca tu amor. He vencido a este dolor. Tengo el camino que marca tu amor. He vencido a este dolor. He vencido este dolor He vencido este dolor He vencido este dolor Dibujando garabatos En los renglones de esta inquietud Arranqué de mi diario Aquellas páginas donde estabas tú Y se fue Deshojando la esperanza de volverla a ver Me quedé Como un niño sin zapatos Como un cuadro sin pared Días de sol Días de luz De amaneceres Venidos de azul Días sin ti Días que se irán Días de sol Bañados de luz Días que escapan de la oscuridad Noches de amor Días que vendrán La dimensión reserva de la viga regional Del Deportivo Manero Ahí va, ese aplauso bien fuerte Al capitán del equipo Lucas Pisa Recibe el segundo grasa El parte de Arenda Ingeniería Pisa Días de urgen Días de sol Días que vengan Días que Días que vengan Días que vengan Días que vengan Recibimos ahora a Antonio Ález Cuál es el aplauso para recibirlo y le entregará su merecida peralla otro de los jugadores también que le ha gustado mucho al nuevo paciente de Sergio Mateo que damos a Juan Luis Núñez por el nuevo paciente de Sergio Mateo como se viene a Juan Luis Núñez con el artículo de Sergio Mateo como se viene a Juan Luis Núñez ¡Gracias! La Expo de la Sociedad Rural de Concepción del Uruguay sigue creciendo, este año con almacén de sabores, jineteada, remate ganadero, espectáculos musicales, talleres, títeres, granja educativa, desfiles de agrupaciones tradicionalistas, juegos infantiles y más. 24 y 25 de septiembre, Expo Rural de Concepción del Uruguay. La Cumbia de Sentimiento, el humor con el inigualable Aniceto Laguna, los andariegos del litoral, todo el cierre con Costa Azul y muchos artistas más. A beneficio de la Escuela 21, Alberto Larroque y la Subcomisión de Hockey Femenino del Club San Martín de Herrera. Bono del Festival, 39.000 pesos en premios a 120 pesos. Incluye la entrada, auspicia, Complejo Ciudad, Grupo de Negocios. Artesanías Kika, frazadas, cubrecamas, manteles, almohadones, cortinas. Trabajamos en toda clase de bordados. Artesanías Kika. Nos encontrás en Ruta Nacional 14, kilómetro 124. Teléfono 034-42-15-627-570. Disfruta el confort y la tecnología. Disfruta vivir mejor y cada día en tu ciudad. Confianza, garantía y seguridad sin pagar de más. Mueblería Espiazi. Mueblería Espiazi. Mueblería Espiazi. Mueblería Espiazi. 70 años. Martes y viernes a las 12 y a las 20 horas. Toda la información departamental, social y cultural en Catebeca Noticias. Los especiales de Catebeca. Con los eventos culturales de nuestra provincia. En una producción de Silvio Roberto Curvasier. Por Catebeca. Su televisión digital. En pronunciamiento, autoservicio Curvasier. Comestibles, carnicería, verdulería, perfumería. Donde la familia nos visita día a día. Caprichio. Calzados, bolsos, carteras, librería, bazar. Un mundo de cosas y cositas. Todo en pronunciamiento. Plastilleras Mastroianni. De Robert Mastroianni. En pronunciamiento. Entre ríos. Todo para pollos y cerdos. Campanas, cortinas, medias sombras, tejidos, ventiladores. Picos para riego completo. Cortes y hechos a su medida. Su consulta no nos molesta. Llámenos al 03442 49 62 14 o al 15 40 74 35. Autoservicio Las Colonias 2. Los mejores precios de la zona. La mejor higiene. La mejor atención. Te ofrece comestibles, fiambrería, lácteos, bazar, perfumería y de todo al mejor precio. Atendido por sus propios dueños. Autoservicio Las Colonias 2. Calle 23 y 14 Caseros. Tu casa. Es el lugar donde querés pasar los mejores momentos. Por eso todos los días trabajamos para lograr la mejor calidad al mejor precio y con los mejores materiales. Buscando superarnos en diseño y técnica en cada uno de nuestros productos. Simple Aluminio. Aberturas de aluminio y de PVC. En Entre Ríos. Somos exclusivos de Inwin. Colectora Ruta 39 Caseros Departamento Uruguay. Buscanos en Facebook como Simple Aluminio. Como Simple Aluminio. Simple Aluminio. Elegimos lo mejor. Modas Marilú. Modas Marilú. Todo para tu familia. Trabajamos todas las temporadas. Alquileres de trajes, tarjetas, débito y crédito. Modas Marilú. Ahora anexamos Cotillón EMA. Todo para tus cumpleaños. Traemos tus pedidos personalizados. Repostería. Comunión. Confirmación. Cumpleaños infantiles. 15 años y adultos. Modas Marilú. Y Cotillón EMA. En nuestro nuevo local. En San Justo. Entre Ríos. Acerradero. Papi. Todo el año. Junto al Depro. Fábrica de cajones y palet. Teléfonos. 496 140 y 496 387. Pronunciamiento. Entre Ríos. Ferretería La Unión. Materiales de construcción en general. Electricidad. Gas. Herramientas. Cerámicos. Mayas. Hierros. Perfil C. Tenemos todo lo que usted busca a un precio único. Ahora anexamos. Conexamos. Piso flotante. Revestimientos PVC. Para pisos. Pared y cielo rasos. Cielo rasos desmontables. Placa de seso y perfilería. Ferretería La Unión. Caseros. Y bueno, acá se templó el puente con alguna otra cosita. Pero bueno. Va a recibir la medalla de parte de Antonella. Troposo. Con el reto. ¡Alto! Pero bueno. Troposo. Rabo. Y bueno. Para mí. Invitamos a continuación a Cristian Núñez Fuertes aplausos para Cristian Núñez Quiero que se dirá una gracia de parte de Leica de México ¡Aplausos! 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 El aplauso bien fuerte para la Guardia Reina que recibe la amenaza que está funcionando con él. Ahora es el turno del Profe, Sebastián Díaz, con el zapato. Sebastián Díaz recibe el aplauso de parte de Arniss. Y el torneo del equipo de la división. Por último, el jugador se ha destacado. Fuertes el plato, Aelto Rossi recibe de parte de Ernesto, Aelto Rossi. ¡Aelto Rossi! ¡Aelto Rossi! ¡Aelto Rossi! Campeón en el año 2016, Enrique Kim Cáceres. Enrique Kim Cáceres. Enrique Kim Cáceres. Enrique Kim Cáceres. Es una de las grandes glorias del centro deportivo minero. Un jugador esquisito es su papá. Con el aplauso para Carlitos Cáceres. Enrique Kim 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 Cáceres. de también una de aquellas personas que fue parte de los grandes equipos de Forteo Bordeaux, por quien el aplauso para recibirlo, Horacio Milito Díaz. ¡Vamos! 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 A continuación invitamos a Franco Moreira. ¡Fuertes aplausos para Franco, que es presente en el futuro de esta instrucción! Para entregar la raza que recibimos a alguien que es victoria y presente. ¡Fuertes aplausos para Franco, que es presente en el futuro de esta instrucción! ¡Fuertes aplausos para Franco! ¡Fuertes aplausos para Franco, que es presente en el futuro de esta instrucción! ¡Fuertes aplausos para Franco, que es presente en el futuro de esta instrucción! ¡Fuertes aplausos para Franco! ¡Fuertes aplausos para Franco! ¡Fuertes aplausos para Franco, que es presente en el futuro de esta instrucción! ¡Fuertes aplausos para Franco! ¡Fuertes aplausos para Franco. Amartya Cáceres 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 Muchísimas gracias por pedirles aplausos nuevamente. Y agradecer a Ariadna Mesa, a Sobreo Carlos, a Ceba Linda por su enorme sentimiento en este momento. Gracias. Muchísimas gracias por estar presentes. Gracias. 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 Gracias.